Año con año, como ya es tradición, los 3 Reyes Magos invitaron a BZ Travel Group en compañía de Playa Resorts, Real Club, Tiffany's, BB Corporativo y Atelier de Hoteles a llevar sonrisas a niños que radican en comunidades vulnerables de la península de Yucatán, haciendo entrega de más de mil juguetes, más de mil sandalias, 200 despensas, piñatas, dulces y mucha alegría para festejar esta fecha tan especial. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estás encantado? Bien. Bien. A primera hora del 6 de enero, la comitiva partió para visitar las localidades de La Esperanza, Felipe Carrillo Puerto, El Edén, San José Montecristo, Chantrés Reyes y Transcorral del municipio de Tisimín, así como San Román y Xtejas del municipio de Chemash, todas pertenecientes al estado de Yucatán y finalmente en el Tinal de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. En cada lugar, la gente se iba acercando y de inmediato se iniciaban los festejos, donde se repartían los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar llevaron con mucho cariño para todos estos pequeños y sus familias. Cabe resaltar que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los colaboradores de cada una de las empresas quienes coadyuvaron en la aportación de cada obsequio, así como también gracias al equipo de voluntarios que hicieron presencia para el reparto, sumando 73 personas que fueron testigos de las muestras de cariño y agradecimiento por parte de los niños y familias de estas poblaciones. Los Tres Reyes Magos y Best Day te invitamos a seguir haciendo las cosas con amor y a continuar brindando un poco de cada uno a quien más lo necesita.